¿Qué es eso? A mí me transmite como a Lisa en el País de las Maravillas. Ay, la contextura, por Dios. Bueno, bueno. Ay, chico. Aparte, ¿viste? Cuando la apretás y la cabeza es como... Basta, ya no lo puedo tocar. Ya es fálico. El señor si en pie pasó a ser fálico. Pero mirá, mirá cómo se le infla la cabeza, mirá. ¿Viste? Queda como raro. Ay, Dios mío. Buenas tardes. Les pido disculpas a medio segundo de programa y ya comenzó así. Ya arrancamos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, yo estoy muy bien. La verdad que arrancamos. ¿Me escucho bien? Para, me voy a subir un poquito el volumen. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Ahí va, ahora sí. No, la verdad que tuve un fin de semana productivo. ¿A qué le llamás productivo? Productivo es que lo que me pasó es lo siguiente. Mi novia se fue con la hermana de vacaciones. Uy, hermoso. Entonces estoy hasta el miércoles solo en casa. Así que estoy... Es como que estoy de vacaciones yo también. Llego a casa, nadie me rompe las pelotas. Estoy solo. Abrazo al gato. El gato es mi mascota. ¿Cómo son los hombres igual, eh? Siempre es nadie que me rompe las pelotas. ¿Por qué piensan que les rompemos las pelotas? No, pero es como que, viste, como a la hora que quiero, dejo las cosas ahí. Ah, lo lavo mañana. Es como que estoy en mi modo. Y bueno, andate a vivir solo entonces. André, mirá. André, vos sabés que yo te voy. Estoy ahí, pero no, no. Me gusta, me gusta como este tiempo de... Está buenísimo, está buenísimo. Está bueno cuando sabés que tu pareja tiene como también esa profesión de que viaja cada tanto. Oh, placer. Igual te digo, me di cuenta, justo lo hablaba ayer con mi hermana que fuimos a la plaza mientras que tomamos mate. ¿Con Fausti? Sí, el hijito dando vuelta por ahí. Tu sobrino. Mi sobrino. Acéptalo, acéptalo en tu vida. Y le decía, es como que me reencuentro con, te reencontrás con vos mismo. Y sí, es hermoso. Ese silencio, el llegar y no es necesario hablar con nadie. Vos estás, viste, a lo sumo el gato, te viene mi unión, le respondés, le hablás un poco al gato, pero después... ¿Cómo le hablás al gato? Eh, chiquitito, viste, que le hablás como tarado. Sí. Que el gato, dirá, te hablas bien, gansi. Qué hermoso. Pero no, la verdad me gustó mucho mi fin de semana. No saliste, no viste amigos. El sábado me fui a comer a un lugar, un lugar muy copado, de Cánchezul. ¡Apa! Siempre. Y el domingo estuve en familia, vino mi viejo, almorzamos, fuimos con Faute a la plaza. Viste que el domingo estuvo espectacular el día. Yo me fui a lo de mis viejos, porque aparte me levanté el domingo con que se rompió un caño del quinto piso. Me empezó a llover todo. Dije, yo abandono esto. Para, ¿el caño que viene del techo o de la pared? Del techo. Oh, cagaste ahora. No, sí, dije, no, yo abandono esto. ¡Apa! No tengo ganas de lidiar con esto, no estoy para esto, mi cabeza está en otro lado. ¿Y alguien? ¿Hay alguien o...? Sí, 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 hay alguien. Ellas se están ocupando, pero bueno, no hay agua. Entonces, no podés ni cagar, tranquilo, porque no podés ir a la cadena, no hay cosa que deteste. Yo digo, ay, Dios, ¿cómo nos acostumbramos a que las cosas son así? Pero antes, imaginate que no tenían agua, no tenían cadenas, nada de eso. No, y balde. Balde, sí. Balde. Pero, no, ahí me fui a lo de mis viejos, me llegué a los bebés, incluso ahora están allá los gorditos. ¿Los tres? Los tres, sí. Mis papás viven en una casa grande, con jardín, todo, y tenía ganas de conectar con la naturaleza. No, lo que pasa es que ahora, ¿cómo los volvés al departamento de los tres? Ellos son muy de mamita igual. ¿Ah, sí? No, no, sí, son muy de mamita. Pero no les gusta estar en el parque. Hasta un punto. Ah. Chewbacca, o sea, puede vivir en una carpa conmigo acá, y él es feliz. Es como... Sí, sí, se adaptan. Sí, tienen esa dinámica. Y me fui, y no sé cuándo voy a volver, te soy sincera. Ah, estás en modo... Estoy en modo, sí. Como yo, pero vos te fuiste, no te quedaste. Sí, por eso. Bien. Tampoco sé cuándo van a volver, desde el otro lado, ¿eh? Hay unas cuestiones ahí. Si vi las historias, está... Claro. Está de... Sí, no me digan nada porque contact zero. Ah, está, está, está. Así que I don't want to know. I don't want to know. Está como qué pasó ayer, ¿viste? Sí. Con amigos, fotitos, grupal. Sí, pero está bueno eso. Está bueno, a mí me gusta también. Sí, conectar... Bueno, yo después de acá me voy a tomar el té con mis amigas de toda la vida. Bien. A conectar un poco con eso. A tomar el té, mi mamita. Bueno, lo dicen mucho en San Isidro, yo tengo un amigo, Max, que le mando un abrazo, que él decía, Lea, vamos a tomar el té y quedaba como, claro, yo de Zona Sur decimos, vamos a morfar algo. Yo no sé, porque me parece que me quedó de mi abuela. En realidad se usa, en Inglaterra, se usa el five o'clock tea, que era como, es una cultura, sí, a las cinco de la tarde se toma en té. En Inglaterra se toma mucho té. A las siete almuerzo, porque almuerzo es muy temprano. Claro, y cenan tipo siete y media, una cosa así. Igual ahora que tenemos a Juli, le voy a preguntar, porque dicen, el otro día cuando fui a Minutri, que ahora estoy en un plan de, bueno, tengo una producción y tengo que estar como un poquito cambiado, entonces como que tenés que cambiar un poquito la dieta, me dijo que tengo que almorzar, cenar muy temprano. Y cená siete, siete y media, ocho. Es espectacular. Es espectacular, pero yo como a las diez, diez y media, y me dijo, no, ¿cómo vas a hacer eso? La comida acá. Sí, Andrés me dice lo mismo. ¿Cómo estás a dormir ahora? No, amigo, el reflujo, bueno, yo que sufro de reflujo constante es letal. Cuando como tarde, no sabés lo que... Por eso me levanto, apenas me estoy preparando el desayuno. ¿El qué? El desayuno. El desayuno. Apenas me termino de preparar el desayuno, digamos, cuando lo estoy preparando, evacúo. Y ahí vuelvo a hacer el desayuno. O sea, ¿vos cenás a las diez de la noche y desayunás a las seis de la mañana? Sí. Cinco y media, por ahí. Ay, amigo, que no le das un respiro a tu pobre estómago. Tengo que empezar a hacer por lo menos doce horas, diez horas de empezar a bajar. Yo hago doce horas. Me dijo eso, me dijo que tengo que comer más temprano. ¡Opa! Te digo que es un camino de vida. Que tengo que desayunar solo una vez, no dos veces. Yo desayuno dos, desayuno cinco y media y a las once de vuelta. Que tengo de once a once y media. Igual ahora porque estás en este plan... Lo que pasa es que, te digo, yo no sé si es de cabeza mía o realmente el cuerpo lo necesita, pero si no hago el doble desayuno, me empiezo como a marear, como a estar con baja energía. Pero bueno, ahora le preguntamos a Juli, que hoy viene nuestra nutricionista, así que si tienen dudas también, vamos a hablar... Sol dice, tomar el té más de 30. Sí, por supuesto, amor, por supuesto. Hoy vamos a hablar porque todo comenzó con Juli, que no sabíamos de qué hablamos hoy. Y esto que me trajo mi papá, que lo compró en España, y le quería preguntar, no sé, son unas galletas de arroz, pero con legumbres, entonces le quería preguntar que me enseñe a leer la etiqueta, ¿viste? Porque uno dice, ah, galletas de arroz, sin gluten, es sano. No tiene ningún sello, pero hay que ver si es de acá eso. No, no es de acá, es de allá, por eso te digo. Eso, ojo que te clavas una, hay que ver inodoro directo, me parece. Bueno, eso depende de cada organismo. Entonces quiero que me enseñe a leer las etiquetas. Bueno, me pasó el otro día y me acordaba de vos, no sé por qué, ah, me acordé de vos porque comí vegano. Me había pedido un sándwich vegano, sin saber que era vegano, digamos, lo agarré y dije, bueno, es vegano al final. ¿A las dos horas? Dejá de hacer mala fama a la comida vegana. Me tiraba, los pedos que me tiraba, corría riesgo la gente que tenía al lado. Porque está mal combinado. El problema es que tenés que aprender a combinar las legumbres con las verduras y todo, y qué sé yo. No, pero para mí, el organismo mío dijo, flaco, esto no va en tu cuerpo. No, sí va, podés. O va, pero no estaba, digamos, para mí el organismo no estaba preparado para eso. En ese momento. Y él como que dijo, ay, qué hago, ah, pero. Ay, evacuemos esto, sáquenlo de mi sistema. Y me acuerdo que una vez un nutricionista me dijo, cuando uno se tira pedos es porque el estómago, quizás es una boludez, ¿no? A ver. Se lo voy a preguntar ahora. El estómago te está avisando que hay algo mal. Y los gases están producidos por las bacterias. Por eso. Como que hay algo mal, es como una alarma, entonces se tira un pedazo. Eso también tenemos que traer un gastroenterólogo para hablar de. Quiero hablar del SIBO. Viste que ahora todo el mundo tiene SIBO. Todos. Bueno, el ELU no tenía. Sí. Y entonces quiero hablar un poquito de todo eso. Che, podemos hablar de la remera del profe, dice Jenny. Ah, está buenísimo. Yo lo primero que le dije, Kimberly. Está buenísimo. ¿Saben qué, no? Es la Power Ranger Rosa. La Power Ranger Rosa, Kimberly, la gimnasta. Está llena de pelitos de amor, como digo yo. Escuchen, si quieren ganarse esa remera, que me parece impresionante. ¿Cuántos tenemos? Tenemos 522, ¿eh? Mil vamos a llegar al toque. ¿Nos tiramos a 1.500 hoy? Vamos 1.500. No regalemos fácil. No, no regalemos fácil. Hoy vamos un poquito más del desafío. Vamos a 1.500 likes. 1.500 likes y se lleva la remera. Si llegamos a 1.500 likes, se lleva la remera de Maldito Paparazzo. Si quieren esa del profe o si no, nuestros amigos de Maldito Paparazzo tienen un montón de diseños. Sí. ¿Te armaste algunos? Todavía no. No, mi cabeza está en una remera. Yo tengo algunos diseños muy copados. Y hay uno de los Simpsons que el otro día había, mirando los ojos, ¿viste qué pasa? En los ojos todo el día. A las 10 de la mañana, sí. Vi uno que dije. Eso es muy de persona mayor, los Simpsons, a la mañana en Telefe. Para mí es lo más. Como no había fútbol inglés el sábado porque jugó la selección y todo. Sí. Bueno, hice eso. Hablando de fútbol, te traje una tendencia, te traje tendencia desde el día. Una relacionada al fútbol. A ver. Posta que cuando la vi, como que me tocó un toque del corazón. Y mirá que es brasilero. ¿Voy a llorar? No, pero en una conferencia de prensa, mirá, justo lo escribí porque lo que dijo estuvo muy bueno. Habló Vinicio Junior, que es el delantero del Real Madrid, y se puso a llorar en un momento. Y pone, solo quiero jugar al fútbol y nunca ver sufrir a las personas negras. Porque él recibe en las canchas cada vez que va, mucha discriminación. Pero desde mono hasta negro, de todo. Y bueno, creo que está, no sé si está el video para poner. Para que yo pueda hacer lo mejor para mi equipo, y a veces ni siempre es posible. Entonces, yo tengo que me concentrar mucho todos los días. A ver. Profe, andá traduciendo. Sí. Dijo que me tengo que concentrar mucho. Vinicio llora. Acá dice la frase que... Ay, no soporto ver a la gente llorar. Como que no pudo seguir realmente la... Ahí se le acerca, creo, el ayudante o alguien. Igual viste que cuando ya abrís la canilla, sí. Desculpa, yo solo quería jugar fútbol, solo quiero jugar, solo quiero... Solo quiero jugar fútbol, solo quiero... Para el club y para mi familia. Para el club y para mi familia. Algo de portugués entiendo. Aquí. Ay, no, no, me mató. Digamos, ese es fuerte. Vos fijate como un jugador que... Volvemos a esto. Que tiene todo, que triunfa. ¿Uno lo discrimina de qué? Digamos, el que lo discrimina. ¿Qué hizo en su vida para discriminar a alguien que es... Un crack. Sí. Porque hay que reconocer que es un crack. Y sin embargo, mirá cómo le toca lo que le dice la gente. No, y 2024, que sigan con esto, ¿no? Sí. Con este racismo. Y también me da pauta a decir cómo uno a veces los ve como superhéroes, como el que tenés vos en tu camiseta. Y nada, tienen sentimientos, básicamente. Y que pasan también por lo mismo que puede pasar vos. Yo, en este caso, obviamente, nosotros no lo entendemos porque nunca vamos a estar en su lugar y debe ser tremendo lo que siente y ojalá que se puedan modificar esas cosas. Pero uno va a la cancha y putea y todo y pensás que al jugador no le llega. No le va a llegar. Entonces, ahí es donde vos decís. Casi renuncia a Messi por... O sea, es tremendo. ¿Sabés a qué me hiciste acordar? Que el viernes... El viernes es el sábado. El viernes creo que me pedí delivery. Y me toca en el timbre, ¿no? Hola, hola. Bueno, bajo. Bajo. Y le digo, 876. Viste que luego le tenés que dar un código. Y me hace... Y me hace para escribir a mí. Claro, no sabías dónde meterte. Me largué a llorar, pero tipo... Y a la vez, tipo, qué poder de resiliencia, ¿no? Sí, sí, sí. De que, tipo, él no le... Él no, 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 como que su condición para él era algo normal. Y yo no me quería ir a largar a llorar en su cara porque dije, por ahí, pobre. Dijiste, mirá cómo ya iba a decirles algo antes de... Subí y me largué a llorar, pero de una manera estoy, tipo, todo me interpela, todo me hace llorar. Igual por algo se te cruzó, ¿no? Sí. Bueno, encima yo pensaba... Viste que yo tuve problemas en el oído ahora hace poco. Sí. También una persona que me conmueve tanto que no escucha. Sí, sí, sí. Ahí hay algo que pásame él. Bueno, y yo traje una tendencia porque yo te... No trajiste lo de Becerra, ¿no? Porque yo dije, lo voy a traer, lo vi y dije, seguro lo trae. El final, lo que dijo al final. No. Ah, no. Lo vi por Flow el recital. Ah, ¿lo viste? En el final dijo como que loco se puede hacer cosas en Argentina. Sí, 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 lo escuché, sí. Bien, a ver qué traje. Pero traje unas cosas de pareja que yo estoy como interpelada por esas cuestiones, ¿no? En ese mood. En ese mood. Mood Relaciones. Hoy la luna llena en Libra. Acuérdense que nos dijo Caro. Uh, hoy sacó las piedras afuera. Sí, hoy sacó las piedras afuera. Y hoy la luna llena es finalizaciones de procesos de hace seis meses. Así que, veamos. Y esto es lo que traje. A ver. ¿Escucharon hablar de la teoría de las parejas en marzo? Porque si todo parece indicar que marzo es el mes preferido para las rupturas amorosas. Y no, no es mercurio retrógrado ni nada de eso, sino que lo dice la ciencia. Esto fue estudiado por la Universidad de Washington, donde examinaron el comportamiento de mil parejas. Y después de varios meses de seguimiento, arrojó como resultado que marzo es el mes donde más rupturas amorosas se registraron. Los científicos aseguraron que el cambio de estación, o sea, el cambio de clima, provoca cambios en el comportamiento humano. Durante la primavera, nuestros niveles de serotonina aumentan, mientras que disminuyen los niveles de melatonina. Esto nos hace estar más abiertos a los vínculos, o sea, nos vuelve más sociables. Caso contrario, con el otoño llega el frío y el humano se vuelve menos tolerante. O sea que tenemos la paciencia por el subsuelo y la hacemos más corta. Si no te gusta, volá. De las mil parejas investigadas, 530 rompieron sus relaciones en marzo y el resto en otros meses, como en diciembre, por ejemplo. Y las principales causas fueron el desamor y las infidelidades. Así que en marzo deberías cuidar más a tu amor, estar más atento a las señales. Y de última, si querés cortar, corta. ¿Entendés? Pero hay una explicación química de cambio de estación. Igual ya lo dijo Carola el lunes pasado, nos tiró esa data. Que quedé como diciendo, wow, recalculando. Sí, es que sí, o sea, es un cambio de estación, ¿entendés? Y si bien también a nivel global las plantas, todo cambia, nosotros también somos parte de este ecosistema y cambiamos. Sí. Así que nada, quería traer eso que me pareció muy interesante. También muy copado, que ¿a vos te cuesta levantarte a la mañana? No. Ah, sí, odio. Digamos, odiás. Sí. ¿Y tenés un despertador? Sí. Bueno, mirá la gente, esta, el despertador que tiene. A ver. No, no. Pará, mirá. ¿Es real? Sí, obvio que es real. Fer tiene uno. Pero en la cama te lo hacen. O sea, es como la revolver a la gallina, ¿no? Primero, antes que nada, quiero aclarar que las gallinas no son domésticas, no son para tener... No, esa va al puchero, seguro. Ah, no. No, vamos, quiero creer que es rescatada de una granja en donde la maltrataban, entonces como no puede ser capaz reinsertada, la tienen ahí. Sí, seguro. Esa es mi teoría, esa es mi teoría. Pero imagínate, o sea... Igual para, igual no sé, creo que no se comen, se comen las gallinas, pero no los gallos, o sí. No voy a responder eso. No se comen los animales, punto. No, obvio, pero creo que el gallo no es, digamos, no es rica la carne, ¿no? Salí de ahí. Salgo de ahí. Salí de ahí. Aparte nadie te tira un centro acá, ¿eh? No, obvio, por supuesto. Todo fin que como diciendo acá... Salgan de ahí, salgan de ahí. Solo acá. Los gallos no son animales domésticos, te lo pido por Dios. Pero imagínate, yo me levanto con estrés con ese sonido. Es fuerte. Ya que te camine el gallo por arriba de la cama, es como... Igual yo tengo a mi gato Oliver que viene y me despierta de la misma manera, nada más que me hace miau en vez de cocoroco. Mirá, yo me levanto con esto. Mirá, no hay lo que cae de cocoroco. Sí. A ver, yo me levanto con esto. Ay, qué buena que está. ¿No es re lindo? Y con una frase que dice, hoy va a ser un gran día. Porque está bueno despertarte tipo... No, yo me levanto con la clásica. ¿Viste el sonido de alarma de los celulares? No, no, yo necesito... Porque la paso mal, si no. O sea, me levanto muy estresada. Posta. Y otra de mis tendencias, que esto es algo que a mí me genera... Y creo que mucha gente va a estar de acuerdo conmigo. Me genera esto, miren. Me genera esto lo que voy a ver ahora. Miren este video. Miren esto. Ay, no, yo ya... Ya, mirá. No sé qué explicar. O sea, químicamente qué es lo que siento. Qué hormona se libera cuando sentís esto. ¿Qué tiene? Pará. Miren esto. Es como... Es una doc... No, no, me hace daño. ¿Qué está haciendo? Ahora esperen. Le está como llenando de pus, como si tuviese pimples, granitos. ¿Entendés? Y ahora, observá el... No, chicos, me hace pija. Lo está llenando de eso. Yo quiero que sepan que me duermo mirando cómo explotan puntos negros, granos, todo. ¿Pero qué es eso? No entiendo... ¿No entendés que lo está llenando de granos así? Ah, para explotarlos. Sí. Ahora, mirá. Hay gente que le encanta explotar. Ay, no, no, no. Me hace poronga. Chicos, es demasiado. Díganme si coinciden conmigo. Igual está bueno, ¿eh? A mí me gusta como explotarlos. Pero aparte, ¿cómo salió el chorizo así? Me hace... ¿Vos los explotás y chupás o explotás y los...? Pará, ¿quién era? Ah, Fiorella. Retirate del estudio en este mismo instante. Fiorella se come los puntos negros. Ay, no. No, mirá cómo te quemó de la nada. ¿Era vos o era Valentina? De la nada. ¿Era Valentina? ¿Quién se comía los puntos negros? Ah, Valentina. Ella los mocos. Ella tipo de los más bien. No, yo los mocos, reina. Ella los mocos y Valentina los puntos negros, ¿no? Valentina se comía los puntos negros. No contemos lo que se come, Fiorella. Dejala en la intimidad lo que coma. Que coma tranca, ¿no? Que coma tranca. Bueno, a alguien si coincide conmigo de... Ah, mirá, tu hermana dice que no hay que poner música... Que dice, no hay que poner música que nos gusta de despertador. Después la terminás odiando, si es verdad. Ah, bueno, yo me levantaba con la de Walking Dead. ¿Qué señalaba? ¿La de qué? ¿La de los zombies? ¿The Walking Dead? Esa. Pará, pero no es una canción para despertarte. Ponela The Walking Dead. Ay, me encantaba, me encantaba. No es una canción para despertarte ni en pedo. Y era como, estaba muy fanatizado con la serie y me levantaba con esa canción y ahora no la puedo escuchar porque me, claro, me lleva a la mente a decir... No, yo me descargué un sonido, no es una canción, me descargué un sonido que no lo voy a escuchar nunca en mi vida, salvo en el despertador. Pero la canción de The Walking Dead, sí. Claro, si no me equivoco, me genera angustia. Esta. Ay, me despierta a la mañana, sí. No, amigo, pero sos un turbio. Andro odiaba esta canción. Y te levantaba todo. Andres, si estás secuestrada, parpadeo dos veces. Parpadeo dos veces. No, boludo, es tremenda, me da miedo porque me genera adrenalina. Para mí es como arranca la serie, era como la Game of Thrones. Sí. Que me encantaba. La Game of Thrones. ¿Sabés qué serie estoy viendo? Three Body Problems. Impresionante, ya la terminé. Yo la que estoy viendo, que es... ¿Qué hay libro de eso? Yo la que estoy mirando es La Ecopola. Mirate La Ecopola. La Ecopola, no sé, vos la viste, Leluz, ¿ah? No te hagan salir de vuelta, quiero salir de joda. Bueno, no, no me da eso, pero sí la vi. Pero demasiado, ¿no? Está muy bien Juan Minujín. Sí. Yo lo conocía muy poco al actor y la verdad que... ¿Cómo lo va a conocer poco? Bueno, bueno, igual es el profe, claro. Seguro lo conocés de otro lado. Lo conozco de otro lado, pero en este papel para mí la explotó. No, no. Explotó, es como que la rompió toda. Este lunes comenzó raro, dice Rosa. Sí, yo les pido disculpas. Ahora, ¿la Ecopola está avalada por Copola? Ah, listo, listo, eso es lo que no sabía. Tenemos 533 likes. Acuérdense que hoy, si llegamos a 1.500 likes, hay remera de maldito paparazzo como la del profe que está buenísima. ¿Y sabés qué más está buenísimo? ¿Qué más está buenísimo? La Samsung Galaxy Book 3 Pro, la que tenés vos ahí, que está increíble. Súper rápida, súper ligera y súper potente. La batería dura un montón y se puede cargar con el cargador del USB-C, del celular también. Y carga súper rápido. Aumenta tu productividad con el procesador Intel Core de última generación para un máximo rendimiento de tus tareas. Vas a poder ver todos tus contenidos. No lo estamos viendo en este momento, apretá. No, pero está buenísimo. Ah, bueno, sí. Bueno, vas a poder ver todos tus contenidos favoritos en resolución 3K para que la experiencia sea cinematográfica y sin interrupciones. Además, esa es la preferida del profe porque, mirá, chiquitita, él anota ahí todos los entrenamientos, se lo guarda en su mochilita diaria y se lo lleva. Para todos lados, porque es súper, súper cómoda. Entra en samsung.com y conoce muchísimo más. Me encanta esta. Sí, ese modelo, anoten, Samsung Galaxy Book 3 Pro. Ahí está. Esa está buenísima, súper práctica. Finita y espectacular. Y no solo eso, sino que va con el cargador del mismo celular. Del celular, sí, súper práctico. Eso está muy bueno. Muchas gracias a nuestros amigos de Samsung. Samsung. Bueno, playlist infinita. ¿Qué trajiste hoy lunes? Hoy traje una canción. Bajón no, ¿no? No, qué bajón. Ah, bien, bien. Hoy me levanté, tipo, ¿te diste cuenta como que me puse un colorete? Sí, te vi como. ¿Viste? Me puse un... Te viniste tipo mal de un salno, ¿no? Sí, ella. Me, me... Más los salos. Pero esta canción que yo elegí es de Jessica Simpson y se llama Y si no, estos boots son para tomar walk-in. Vamos. Start walking. Let's go. Come on. Let's go. Chau. 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 ¿Se acuerdan de este videoclip? Es de los duques de Hazard, la película, que ella hacía de, ¿cómo es el personaje? No, ruso, dice tonterías. No me acuerdo cómo se llamaba ella, pero los duques de Hazard, a ver si alguien me, ¿qué personaje hacía Jessica Simpson? Y esta era la canción, una bomba, estaba hecha. Me encanta. Bueno, Mel, ¿sabés que yo hoy estoy a full con vos? Y te voy a contar por qué. Porque en YPF Full podés disfrutar de un buen almuerzo, cena con un 25% de descuento en tu combo de hamburguesa con queso y huevo, más bebida y papas fritas. Espectacular. Espectacular, meten todo eso. Y en YPF tenés la opción también. ¿Tenés la opción también? Sí. Me encanta. Así que disfrutá de un combo individual y de otros combos de hamburguesa para compartir con increíbles descuentos. Pagá con la app de YPF a full con vos. Seguilos en arroba YPF full. Muchísimas gracias. Gracias, YPF. YPF. ¿Cómo me salió mi primer...? Muy bien. Muy bien. ¿Salió bien? Está muy bien. Me gusta que aparte que vos hayas tomado la posta para hablar de comida y todo. Exacto. Porque teníamos a nuestra invitada, ¿no? ¡Presentala! ¡Presentala! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo con los nombres, pero... ¡Ya sabía! ¡Ya sabía! Siempre, siempre me jode con eso. ¡Bienvenida! Pero no, no, la conozco. ¡Es Julieta Casado! Hola, chicos. ¿Sabés qué? A todos los que vienen, hay veces que quizás los nombres... Hablo tanto que después me olvido de los nombres. Pero me olvido de los nombres. No, y se lo hago a propósito. Se lo hago a propósito porque siempre presenta a los invitados con otro nombre. Otro nombre. Pero no es de mala persona. Sí, sí, sí. Es de que... Me mató que cuando vino Damián... ¡Darío! ¡Darío! Y hablé, hablé, hablé. Cuando lo iba a presentar, le tiro a Darío y me dice, pero hablaste como dos horas conmigo. Y le cambiaste el nombre. No, no, no. Es tremendo. Lo queremos igual. Bueno, bienvenida, Juli. Gracias, chicos, por invitarme. Estamos en una. Daisy Duke, acá me dice Jenny. Daisy Duke era el personaje de Jessica Simpson. Ah, bien. Bueno, tenemos a nuestra Nutri, así que ya pueden empezar a hacer sus preguntas. Si quieren nos mandan audio al 112-397-6631 por cualquier duda que tengan. Y pongan like, a los 1500 se va la remera, ¿eh? Sí, perfecto. Mirá, acá ya empezaron a preguntar. Pero bueno, queremos que nos cuentes un poquito vos de... Hoy íbamos a hablar de hidratación. No hay que vos te interesaba. Pero antes, antes de eso, me gustaría... Yo a todas les pregunto lo mismo a todas las Nutri que vienen. Eh... Y me gustaría saber qué es lo que más te llega en tu consultorio. O preguntas. Qué es lo que la gente más pregunta. Bien. Últimamente lo que más están preguntando, que está bueno, que está salcando un poco el foco en el peso. Ok. Entonces, muchos vienen y me dicen, quiero mejorar hábitos, quiero aprender a comer. Y justo, Meli, algo que vos trajiste, que tenías una duda de los etiquetados, va por ahí también. Sí. Empezar a ver qué es lo que estamos consumiendo, qué tienen los productos que compramos. Sí. Me gustó eso. Porque, pará, yo de chico, antes posta, yo comía y nunca, pero nunca leía qué carajo tenía el producto. No, jamás en la vida. Ahora, empiezas a leer y algunos productos me asustan, eh, que consumía bastante. Sí, yo a veces quiero fingir demencia, porque sé que deben ser una mierda. Sí, cuando empiezan hueso de no sé qué, no sé cómo, rayaduras. La idea no es generar una obsesión, obviamente. Pero a veces está bueno para tomar un poco de conciencia, o por lo menos esto. O también que no nos estén engañando. Sí. A veces pasa mucho con el marketing. Entonces, eso, por lo menos ser consciente y elegir. Sí. Estoy decidiendo comer esto. Bien. Pero qué interesante eso de que la gente, porque antes vos decís, nutricionista era para hacer dieta, para bajar de peso, para ganar peso. Como, quiero aprender a comer. Claro. Y eso me parece sumamente importante de generar conciencia de que es eso. De hecho, cambió muchísimo a lo que se daba antes. Sí. Mucho viste que iban todo a lo verde, a lo light. Sí. Y ahora, cuando vemos qué tienen esas cosas. Claro. Y pasa que antes lo verde era como, bueno, la mermelada, la común o la dietética. No, la dietética, porque después te empezás, o el pan. Yo me acuerdo que el pan era, el pan es blanco, engorda un montón, el pan integral es lo más sano. Y después te empezás a dar cuenta que no es tan así. Sí. Y además hay como muchos mitos. Bueno, lo que siempre decimos, ¿no? Hay mucho también todólogo de la nutrición en Instagram que no, que nada que ver. Sí. O muchas influencers que muestran lo que comen y todo, y que las chicas quieren hacer lo mismo que ellas, ¿viste? Ahí está la clave en no compararse. Pero bueno, es muy difícil con las redes también. Sí, pasa mucho. A mí me pasa de muchas personas que me dicen, ¿qué dieta hace Emilia que cambió tanto el cuerpo? Es como que todos van al famoso, famosa o a su influencer y quieren ser, y quizás no tenés ni tu mismo cuerpo, ni el hábito, ni... Genética, hay un montón de cosas. Sí. Tenemos la capacidad en este mundo, cada ser es diferente y a cada uno le funciona la cosa que le funciona. Sí. Por eso está bueno. Mira, Rosa acá pregunta. ¿Cómo puedes calmar la ansiedad? Mi nutricionista me dijo comer cinco almendras, pero a veces me da más saciedad. ¿Más ansiedad? Más ansiedad, sí. Sí, claro. En realidad creo que esa recomendación un poco fue porque también la almendra o los frutos secos en sí ya hay una masticación previa y eso tiende a bajar un poco la ansiedad. Sí. La ansiedad también es un mundo porque muchas veces solamente queremos taparla con alimentos y en realidad hay que empezar a ir más a fondo y ver de por qué estamos ansiosos o por qué tenemos esas emociones. Claro. Empezar a trabajarlas de otro lado y buscar otras estrategias, no todo taparlo con comida. Sí. ¿Qué pasa eso? Sí, obvio. Es una combinación de todo, pero la alimentación re tiene que ver también con nuestra salud mental y todo. Sí, ansiedad. ¿Puedo seguir disfrutando de ciertos alimentos aunque quiera perder, ganar o mantener peso? Sí, obvio. La idea es que haya una flexibilidad siempre, un equilibrio en todo. No es un todo o nada. Va por ahí. Restringirse no nos lleva a ningún lado, aparte es peor todavía porque más nos aguantamos, más nos quedamos con las ganas, el deseo genera más ganas de comer determinado alimento, entonces la idea es que haya un equilibrio. Sí. Bueno, voy a empezar. Es que el equilibrio es fundamental, el equilibrio como... No, y no poner tanta cabeza también en como, ay Dios, me estoy, ay me tomé un vasito de gaseosa, me voy a... ¿Viste? Yo creo que eso es peor, como que el cuerpo... Y yo creo que también lo que tiene una de las... Me emocioné con esta cosa. Sí. Una de las cosas que le pasa a la gente es que, por ejemplo, me pasó mucho con alumnos que me decían, no, yo no como milanesas, como milanesas de soja, pero para cuántas milanesas... Y no, como no me llenan me clavo 10 milanesas de soja, pero para eso clávate una... Sí, una de carne o de pollo, claro. Estás comiendo lo mismo o más, digamos, no lo lai... Aparte que la milanesa de soja, todo lo que tienen las milanesas de soja, no es que es una que vos te hiciste en tu casa casera. Sí, sí, sí. No, bueno, a mí me dicen, ah, vos sos flaca porque sos vegetariana. No. No, bueno, no tiene nada que ver, o sea, la comida vegana es hipercalórica, o sea, es potente. Sí. No necesariamente es una dieta para... Cristiano Ronaldo es vegetariano y ahí es... Igual el veganismo es una filosofía de vida, es otra cosa, yo no lo hago por la dieta en sí, pero la gente flashea eso, ¿viste? Y aparte, a veces falta información, me ha pasado de pacientes que vienen, que se quieren, que empiezan con la transición a ser vegetarianos o veganos y su alimentación es solamente hidrato de carbono. Sí. Como no saben qué comer, es puro harina, puro refinados y ahí viene el aumento de peso. Sí. Y la inflamación y todo. Exacto. De la mala información, ¿te caen muchos pacientes con una información errónea y vos los corregís? Y, digamos, ¿pasa mucho? Digamos, cada 10 pacientes que te caen, ¿cuántos vienen con un librito y vos decís, no, pará? No, es que sí, y vienen muchos de épocas de dietas, eso sí, de todo tipo. Dietas súper restringidas, ¿te acordás que habíamos hablado acá de las de Ravena, eso, de cosas que les mandaban? No, y dietas que es imposible que sea un hábito, porque para mí igual la palabra dieta se tendría que dejar de... Para mí es un hábito alimenticio que uno tiene que empezar y hacerse lo propio, digamos. No, la dieta de, no sé, del futbolista tal. No, 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 yo quiero mi plan de alimentación que me sirva a mí y que sea para mí de grande físico. Y que lo puedas sostener, porque sí es algo... Eso, no es algo que dure en el tiempo. Sí. Y esto hay que ser individualizado, obviamente. Me ha pasado que me han dicho, ¿esto lo puedo comer de verdad? O sea, como sorprendidos. Claro. Una paciente, que no me lo olvido más y te los cuento a mis pacientes, es que tenía obsesión por comer bananas, se moría por comer una banana y pasaba por la verdulería y quería comer eso, pero porque se lo habían prohibido. ¿La banana? Claro. Porque antes y porque era uva, higo, banana. Que tenían un poquito más de azúcar. Claro. Entonces se lo habían prohibido y era pasar, dice, el olor, ya le daban ganas de comerlo, solamente porque se lo habían prohibido comer. Increíble. Es que te queda. Igual, ¿sabes? Una de las cosas que también aprendí yendo a Nutricionista, es que según lo que hagas, es como uno se tiene que alimentar. Por ejemplo, a mí me pasó que cuando me preparé para los 42 kilómetros para correr, fue totalmente una alimentación totalmente distinta a lo que yo venía comiendo para crecer muscularmente. Porque lo que yo comía para crecer muscularmente en el running no me servía. Realmente me sentía muy cansado. Muy pesado, ¿no? No, y cansado, porque no tenía como, no estaba con la energía que te da la alimentación que necesita un runner o que necesita... Claro, por eso ahí está la clave en individualizar y adaptar. Depende del deporte o lo que cada uno haga de actividad. Y ahora ponele que estás... ¡Ah! Chicos, hacemos... ¡Haceme el grito! ¡Haceme el grito! No, vamos mil, mil cien. ¡No! ¡Hemos llegado a mil quinientos likes! ¿Viste que dijiste que era mil quinientos? Hemos llegado a mil quinientos likes, así que ya escriben al once, dos, tres, nueve, siete, seis, seis, tres, uno. Quiero remera. Y al final del programa anunciamos ganador o ganadora. ¡Muchas gracias! Once, dos, tres, nueve, siete, seis, seis, tres, uno. Muchas gracias por esos likes hermosos que se llevan la remera en el tiempo palacio. Y gracias a los cinco mil setecientos o hay más, porque... Sí, sí, sí. ...cinco mil setecientas personas conectadas. Muchas gracias. Muy bien. Pará, te estaba diciendo, ahora estás en otro tipo de alimentación. Claro, ahora estoy en... ¿Cómo hacés para cambiar así de...? Lo que pasa es que ahora estoy en una alimentación donde me tengo como que marcar un poco más y me sacaron todo lo que es harina, ¿viste? Claro. Como para no... Entonces, eso lo que hace es que, obvio, no lo hagan, no hagan locura. Y aparte lo todo es por un tiempo. Es por un tiempo. Y es un objetivo específico. Sí. Eso es lo que hay que transmitir. Sí. No, y estás asesorado por un poco. Claro, estás acompañado. Sí. Y mismo el profesional que me atiende, lo primero que me dijo, es, hey, ¿por cuánto tiempo lo vas a hacer? Le digo, ¿por qué? Porque vos el desgaste que tenés, a lo que yo te voy a dar, estás como abajo de tu déficit calórico. Entonces, no jodamos. Así que, bueno, intenté hacerlo como un intermedio. Ni zarpado, ni, digamos, llegar. Si llego, llego. Y si no, bueno. Sí. Sí, vos lo bueno es que te escuchás. O sea, sabés. Me escucho un montón. Eso es importante. Yo me acuerdo una vez, una chica en el gimnasio, Fio, vos te vas a acordar que había visto que se empezó la movida de los jugos press, ¿viste? Sí. Los jugos prensados en frío. Ah, sí. Y vio que yo lo había publicitado y nada, yo lo tomaba uno a la mañana, pero comía, no es que tomaba eso solamente. Y la chabón hacía 10 días que tomaba jugo nada más. No. Y se cayó desmayada. ¿Te acordás, Fio? ¿De eso? En el gimnasio. En el gimnasio. Y yo dije, Dios, claro, estas modas y todo. Sí, desde ahí que dije, yo no promociono más comida. No, es que hay que tener cuidado con eso, de promocionar cosas porque... No, porque se lo toman muy en serio. O sea, es como, yo estoy tomando esto a la mañana porque me hace bien a mi organismo. Sí, sí. O sea, yo las harinas, por ejemplo, no las podría dejar jamás. Sí, disminuirlas porque me hacen mal. De hecho, estos días estuve muy de harina y tengo una distensión abdominal. Te cambio un montón. Claro. Pero una voz, Segordi, yo estoy así inflamada, pero porque yo tengo alergia a las harinas. O sea, me hacen mal, además de todo. Claro. Pero bueno. El trigo. A mí me cambió, ya va a ser cuatro días que estoy sin harina y estoy como más enérgico, como no tan pesado. Estoy como, me siento mucho mejor. A ver, a veces decimos harinas y generalizamos demasiado, pero estamos apuntando a lo que es harina de trigo. Sí, de trigo. Y encima refinada, como cuando le explicamos a los nenes, tiende a dar sueño, a cansancio, a desmotivarnos. Entonces, esto, por eso, si hay una alimentación más rica en frutos secos, frutas, verduras, proteína, vas a sentir esa energía que estás contando. Harina de almendra, ponele harina de almendra. Claro, bueno. Eso podría, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo te cambia el humor el alimentarse mal? Es una locura. Es terrible. Yo hoy vivo, estoy inflamada. Estos días me levanté mal, seca de vientre. Ay, parezco a mi abuela hablando. Pero es horrible. Qué lindo es cuando te levantás, o sea, ponele a la mañana, si me levanto, no tengo hambre porque ya veo inflamada de la noche anterior, de haberme comido mal, de haberme hecho mierda. Claro. Entonces, es como que ya te levantás, te reinfluye en el estado de ánimo, esas cosas. Y ahí también es clave, Mel, de también si te levantás de esa forma, esperar a comer. Sí, porque muchas veces tenemos ese hábito o esa estructura. Bueno, mi vieja es... Me levanto y como, y en realidad si tu cuerpo no la necesita. ¿Por qué le vamos a dar alimento? Empezar a hacer esto, una alimentación más intuitiva de hacerle caso al cuerpo de las señales que nos da. ¿Eso cómo es? Porque, o sea, digamos que evolutivamente nosotros vinimos a este mundo y no comían todos los días los primeros hombres y mujeres. Y como que pudieron subsistir. Digo, después se puso de moda las cuatro comidas, cada tres horas, cada coso. Es que eso también es un tipo de dietas antes que cada dos o tres horas tenías que comer y te lo hacían controlar. Sí. Porque en realidad era como el fin era evitar después el picoteo y demás, pero en realidad si uno realmente come alimentos reales y que nos dan saciedad, no necesitamos comer todo el tiempo. Claro. Distinto si nuestra alimentación está basada esto en hidratos de carbono, ultraprocesados que estamos rodeados. Claro, al rato ya el cuerpo pide de nuevo comer. Sí, de nuevo comer. Sí, es como una adicción. Yo pensé que muchas veces es la cabeza la que pide y no la del cuerpo. Y sí. Como por ejemplo ahora estoy sin las harinas y mi cabeza es clávate una pizza, clávate una hamburguesa, clávate una pizza. Sí, boludo. Es que dicen que tiene la misma... No me hables más. Dicen que químicamente tiene la misma sensación que la droga. Exacto. La harina. Sí, es adictiva. Pero es terrible. Sí. Hasta me pone... Por eso te preguntaba el cambio de humor. Como que me pone... Por eso estoy dándole a la... Y que también es tiempo, porque cuando el cuerpo se termina como de limpiar, vas a ver que capaz que ni te dan ganas de comerlo o si te acordás no pasa nada. ¿Sabés con qué me pasó? Dejé la gaseosa. Claro, otra cosa. Súper adictiva. Allá hace tres meses que no tomo gaseosa. ¿Qué tomás? ¿Light o común? ¿O cualquiera? No, cualquiera. Ah. Más light. Cero. No, a mí de gaseosa. Pero ahora no la puedo tomar. O sea, como que cero, ¿eh? Igual es que es bárbaro. Sí. Porque es lo mejor. Fui muy feliz. Me hizo muy feliz. Bueno, traje esto para preguntarte, porque yo soy un desastre con... Me trajo esto mi papá de España. Me dice, ay, te traje estas galletitas de arroz que tienen legumbres, qué sé yo, que son saludables, que a vos te van a gustar. Y yo dije, ¿sabés qué? Hoy lo voy a llevar y le voy a preguntar a Juli. ¿Qué tan saludable es esta galletita de arroz? No están metiendo canje, ¿no? No, si son de la marca Allenda. Ah, Allenda. Son de afuera, hijo. Y te la quiero obsequiar para que me enseñes a leer el etiquetado y para que también podamos aprender. Saber qué estamos comiendo, ¿no? No posesionarnos. Bueno, primero es clave. Ves que acá te dice legumbres. Muchas veces esto, compramos porque es lo que nos presenta el marketing. Claro. Entonces, la idea es siempre ir detrás del paquete e ir a la lista de ingredientes. La letra chica. Exactamente. Pasa mucho hasta con pacientes que tienen alguna intolerancia o algo, se quedan solamente acá porque dices sin gluten, sin lactosa o sí, pero después vamos a la letra chiquitita y hay alguna otra cosa. O sin edulcorante, a veces que buscamos también y estamos llenos. Y siempre es clave que el primer ingrediente es lo que mayor cantidad tiene el producto. Ah, mirá. A veces vamos a algo integral porque nos dice acá o porque tiene semillitas y vamos al primer ingrediente y es harina refinada. Y como cuarto o quinta posición, la harina integral, o sea que en realidad tiene poca cantidad. Siempre es clave que el primer ingrediente sea, es el que mayor cantidad tiene. Ok. En este caso, el primero igual es legumbres, así que. Ah, bien. Era real el título. Era real el título. Exacto. Bien. Y bueno, después tiene harina de arroz, o sea que obviamente sin gluten, harina de lenteja, almidón de batata y sal. Pueden tener trazas de leche nada más. Así que, ¿estamos bien? Estamos re bien. Hermoso. Y los valores nutricionales, ¿cómo se leen esos? A ver, la idea es que en esto no nos enfoquemos porque si no todo el mundo es esto. Ahí se obsesionan. Claro, vamos a faltar calorías. Empiezo a agarrar la calculadora y empiezo a sumar. La idea es que no nos fijemos calorías. Ahora esto que están los sellos. Capaz que, porque te dice alto en grasa o alto en sodio, no lo consumimos. Y capaz que en ingredientes, estamos bien. Ok. Perfecto. Así que, papi, la pegaste. Muy bien. Vamos, vamos con los snacks de legumbres. Me gustó esto de, para cuando traigamos algún nutri, voy a traer dos o tres productos que yo pienso, a ver. Yo te traigo los míos que me van a decir, ¡Satanás! Esto creo que es lo más sano que tengo en mi alacena en este momento. Mirá, te voy a hacer una pregunta del chat que hizo Silvia Muniz. ¿La falta de hidratación puede dar sensación de hambre? ¿Sensación? Sensación de hambre. Sí. Siempre. En realidad, el cuerpo cuando le falta líquido, lo confunde. Entonces, vamos como automáticamente a un mecanismo que busca comida. Y en realidad es que falta hidratación. Ah, mirá. Es real. Por eso, ¿qué clave que son el agua, boludo? El agua. Es fundamental. Este hábito que nos cuesta un montón, digo, no sé, por decir yo, pero sí. Cuando hablamos de hidratar al cuerpo, ¿lo hablamos solo por agua? Porque algunos te dicen, bueno, pero yo no tomo tanta agua, pero tomo dos litros de mate. De mate o café o otra cosa. O me hago licuados, o me hago, no sé, jugo en polvo. A ver, la idea es que el mayor porcentaje sea incorporar agua. Sí, las infusiones no dejan de ser diuréticos, o sea, que nos van a hacer más ir al baño. Y el resto, frutas, verduras, obviamente que nos van a hidratar, también es como una ayuda, ya sea en ensaladas o en algún plato de la comida, o hacer estos licuados o jugos también. A ver, a veces, en realidad, es como una transición. Para el que le cuesta mucho tomar agua, está bueno hacerse algún licuado o saborizar el agua con alguna fruta para que sea más fácil poder tomarla. Para mí lo más clave es, ¿viste el vaso que nos compramos nosotros? Me encanta, ese lo tengo en el auto. Ese te tomás 4 o 5 vasos por día y estás como... Aparte aguanta, le pones un poco de hielo y te aguanta. Y te re aguanta. Te aguanta un montón. Es cierto que el mate deshidrata. En realidad, no es que deshidrata, sino que es diurético. O sea, el cuerpo no va a absorber todo el agua, porque también vas a hacer pis. Porque también vas a hacer pis. Mirá, qué cosas, qué desinformados que estamos, Dios mío. Mismo, muchas veces, a mí me han dicho también que no se entrena tomando mate. Digamos, no... No, le haces caso a lo que te dicen. Sí, no, igual ahora voy a entrenar, pero... Se toma un termo entero. Yo lo que hacía es, en el momento que estaba en... Porque laburaba en un gimnasio, entonces yo entrenaba. Y claro, como estaba de profe ahí, me clavaba dos mates y seguía entrenando. Hasta que me acuerdo que un nutricionista que iba me dijo, no, pero no tomes mate cuando estás entrenando, porque te estás deshidratando. Ahí me da acidez, eso sí me pasa. A mí lo que me da el mate es como que me calma la ansiedad de comer cualquier cosa. Entonces prefiero tomar mate en vez de clavarme bizcochitos. Claro, y en realidad estás llenando el estómago de líquido también por eso. Antes de entrenar, capaz que sí, te puede servir como un estimulante, porque obviamente tiene un poco de cafeína, oteína, lo que son todas las infusiones. Pero sí, mientras estás haciendo ejercicio, es clave tomar agua. Hablando de las infusiones, Jenny dice, ¿podemos hablar del café, porfa? Ay, sí. El simple torrado de filtro del supermercado. ¿Es cierto que en la mayoría de países del mundo está prohibido? En realidad, a ver, lo que tiene el café, es eso que mucha gente está tomando, que es clave lo mismo, le dar ingredientes. Todos están llenos de azúcares. ¿El café también? Sí. Sí, son muy pocas marcas, creo que obviamente no son económicas, son las que no tienen, que solamente es puro. Ese no. Ah, bien. Igual eso es una mierda. Si van a tomar café, compren café de especialidad y que se los mueran ahí en la cafetería. Pero el de la N, fortuna te sale. Sí, pero es puro marketing, es puro marketing. Lo mejor son los orgánicos. Yo pensé que era lo mejor, por eso lo tomaba, decía, bueno, voy a lo... Bueno, Fío hizo el curso de... ¿Cómo se llaman los que hacen café? ¿Eh? Barista. Ah, barista. Sí, de barista. Ah, de barista. Mirá, Fío. Es barista, además de todo es barista. Pero es verdad, lo mejor es el café de especialidad, que te lo venden ahí en la cafetería. Claro, en el momento. Sí. Eso igual me lo dijeron, que te muelan el café en el momento, es lo mejor que hay. Sí, sí. Pero no sabía que contenía azúcar el café. Sí, el torrado. Si dice torrado, tiene azúcar. Y cuanto esto, y cuanto más económico, más todavía, porque está rebajado. Sí, 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 lo he notado, el que es en filtro es terrible. Tomamos pura azúcar. Y eso también causa mucha acidez. Y con respecto al mate, Mel, también, no sé si alguna vez probaste, yerba orgánica. Sí, yo tomo yerba orgánica. ¿Y eso te genera igual acidez? No, no, el delmedacidez. Claro. El delmedacidez porque también me da diarrea, porque lo toma frío. No, quiero que le hagas probar un mate. Tomá un mate de estos y anda, fíjate si podés ir a entrenar. No, pará, te digo, no está tan frío el mate, está para tomar. No me dan ganas de tomar, le da miedo. Próbalo, Juli. Próbalo. A ver. Está tibio. Está tibio. Querido, aflojás todos los intestinos. Y ahora con el jite, olvidate. Y ahora cómo hago con el jite, fiorera. ¿Eso que recito hiciste el agua? ¿Siempre la tomás así? La tomo en 75, por ahí. No en 80, viste que la pava te da... 75, me voy por inodoro. No, 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 es tremendo. Pero sí, la yerba orgánica me hace mucho mejor. Agua no tan caliente también. Claro, sí, porque lo caliente genera más reflujo. Sí, genera más reflujo. Pero bueno, sí, mi estómago es un... Los nutricionistas hacen un festín con mi estómago. Porque tengo de todo, ¿viste? No, las personas que no pueden consumir o no pueden comprar leche orgánica, a veces también decimos menos cantidad de yerba. Sí. Ponerle un yuyito, ponerle coco rallado. Todo eso baja muchísimo. Sí. Sí, la concentración entonces suele caer un poquito mejor. Trato de meterle como toda esa magia para que no me dé acidez. Y por ahí también, igual la acidez también es mucho de acá, ¿no? Yo nerviosa desde que me sí. Sí, claro. Entonces todo me repercute ahí. Por eso mi alimentación también me repercute ahí. Claro. Entonces para mí fue muy difícil la transición por una cuestión de que todo me inflamaba. No me fue difícil dejar de comer carne porque yo no como carne ya hace más de 10 años. Claro. Pero todo era como reemplazar eso. Para mí fue muy complicado. Hasta que aprendí a mezclar. Si voy a comer esto, no mezclarlo con esto. Claro. Pero eso es general el hábito. Sentarte con un profesional y que te diga, a ver, Mel. Y pudiste identificarlo. Identificarlo, sí. Eso me hizo la nutricionista como todo, hoy me dio muchos gases, hoy fui muy inflamada. Un registro. Sí. Y hoy puedo aprender, a veces, obvio, desvarío, como te dije, estos días tuve reto. Bueno, pero a esto, vos sabés. Y el oscuro es elección tuya y sabés cómo te vas a sentir después. Exactamente. Ya sé todo lo que me va a pasar. Pero está buenísimo eso, como escuchar su cuerpo, ¿viste? Sí. Y que por ahí si la nutri te dio para comer esto y eso te inflama, también decirle, no, esto lo anoto para decirle que esto no puedo comerlo, a ver cómo podemos reemplazarlo y todo. Exacto. Y clave eso, lo de no restringirse en las cosas, ¿no? Claro, sí. Que no hay prohibido. No hay prohibido. La idea es eso, la cantidad o la frecuencia con la que uno come ciertos alimentos. Exactamente. Y me gustó esto que dijiste porque yo también lo pienso, de que si no tenés hambre, por más de que te levantaste y te dicen que tenés que desayunar, mi mamá me hacía desayunar a la mañana y yo no quería desayunar. Porque yo almorzaba, cenaba a las 9 de la noche y me levantaba a las 6 de la mañana para ir al colegio y no tenía hambre. Entonces, como que te hacía, me hacía, ¿viste? No, no quiero. No, más que encima cuando en la época de adolescente ya pasa otra cosa que hay todo un cambio hormonal que genera eso. A veces hay personas que le da como náusea, rechazo a la alimentación, como que eso ya es más fisiológico en esa edad. Sí. Pero ahora, en adultos, eso es importante también. Pero está bueno que aprendan a conocerse, que consulten a un profesional, que aprendan a generar hábitos, que no va a ser de la noche a la mañana. No, es tiempo. Le va a llevar tiempo, sí. Pero cuando lo hacen, la verdad que se... Y es saber que nada es lineal. Nada, exacto. Siempre tenemos altibajos. Sí. Y por ahí un día, esto que comías te hacía bien, ahora ya no más, o estás en un momento medio emocional que te inflama más. Es como, es así. Sí. Pero nuestro combustible es la comida. El alimento. Y lo más importante es poder comer cosas buenas. Bueno, así que esto ahora le voy a decir a papá que fue una gran elección. Gracias por ayudarme, que yo no tenía idea de lo etiquetado. Bueno, Juli, muchísimas gracias. ¿Cómo es tu Instagram? Para que te puedan seguir. Alimentación.equilibrada. Alimentación.equilibrada. La siguen, cualquiera que consulta, le escriben por ahí a Juli. Bueno, te vemos pronto. Dale, cuando quieran. Gracias. Bueno, y a ustedes les quiero decir que presentamos Puma Palermo, el regreso de un clásico. Este calzado italiano hizo su debut en los estadios de fútbol en la década de 1980. Hoy, este ícono de la cultura futbolística regresa al mundo del streetwear con colores brillantes y alegres, como siempre estas que usa la reina, mi reina del Olimpo, Dua Lipa. Y también Jack Grealish, que es un jugador de fútbol americano. Yo las tengo en blanca, ya se las mostré. Así que, conseguirlas en Puma.com y en tiendas. Muchas gracias a nuestros amigos de Puma. Bueno, yo estoy fingiendo demencia porque se viene el momento que quiero evitar, pero bueno, voy a tener que hacerlo porque viene mi amiga personal, mi amiga, mi entrenadora, mi fi, mi fi de FIMEL. Acá está, Fío, profe, ¿están ahí? ¡Vamos! ¡Vamos! Te digo, a nadie presentó como te presentó a vos. Y bueno, eso es cariño. Sí, sí, es cariño, ¿no? Es como que estoy arreglada, estoy acomodada. Bueno, Fío, volviste y volviste a, estamos en una, a este entrenamiento que yo ya la tengo un poquito de miedo a Fío. Sí, tenéle miedo porque ayer me dijo, tipo, ¿sabes qué? Porque ya hoy estuve mirando las historias y de repente digo, y preparate vos, Leandro, y dije, uy, chao. No, la semana pasada nos hicieron mierda, mi amigo. Me acaba de decir, no, me acaba de decir, es que yo sé lo que le digo a él, que está bueno, uno lleva su registro de su entrenamiento y todo, pero entrenar con otra persona, te saca de tu comodidad. Te digo que a mí, justo le estaba diciendo, me voy a contratar una persona que por lo menos una vez por semana. Es más, no sé si decirle a Matt o a Fío o a alguno para que me diga, hoy te entreno. No, o aprovechar este espacio y entrenar de verdad. O sea, sí, estamos entrenando de verdad, yo te llenando todo más. Con Omar me dolían los abdominales, le dije, che, boludo, ¿te duele a vos? Y este está hecho mierda. Yo estaba tipo, no, no me duele. Lo bueno que ninguno lo decíamos, como diciendo, hasta que yo le dije, che, estoy... Ay, yo también, no te lo quería decir, como que... Claro, claro, que él lo suma, que él lo suma. Bueno, estamos listos. Ruso, ¿nos vemos bien? ¿Yo es algo lindo? Sí. ¿Estamos preciosos? Sí. ¿Hoy con qué nos venimos? Y nos venimos con un hit. Uh, dale. Entrenamiento de alta intensidad por intervalos. High interval intensity. High intervalos. ¿Qué es eso? ¿Esa es mi cámara? Sí. Buena, espectacular. Bueno, empezamos. Está lindo el Ruso, viste, está soltero, ¿eh? Está lindo el Ruso, ¿eh? Estoy. ¡Vamos, Ruso! Escuchen, arrancamos con una activación. Cien. Piernas, semiflexionadas. Y ahí, a un lado y al otro. Empezamos a rotar un poco. Del uno al diez, ¿cuánta energía tienen? Muchísima y estoy... Yo estoy... Sí. ¿Vos cómo estás, Mel? Bien, estoy pensando que después vamos a tomar el té. Sí. Estoy pensando en la comida esa. Meli le dice tomar el té. Yo le digo tomar la leche, embragada. ¡Bue, po, hue, hue! No, para, ¿en serio? No, va, va. ¡Ey! Justo a este le hablabas. Mirá, estos dos están distraídos. Si no, ya te estaban mirando. En verdad, sí se dice tomar la leche. No, igual sí se dice tomar la leche. Pero no sé por qué me acostumbré por mi abuela. Igual lo de tomar la leche queda como medio raro. Queda raro, pero... No, bueno, raro a tu cabeza que es una mierda. Dos más. Tu cabeza pervertida. Una más. Vamos, diagonales. Arriba y abajo. ¡Epa! ¿Esta plenly la trajiste, tío? ¿La qué? ¿Esta plenly o es de tubi? De tubi. Me gusta, ¿eh? ¿Vamos a usar peso? Dos más. Vamos a usar unas pesitas y nada más. Una colcho, quizás, si no se quieren tirar en el suelo, cambio al otro lado. Sí, el suelo está complicado. Sí. Me encanta cómo tienen el gimnasio, lo tienen hermoso. Sí. Y ahora se vienen mejores cosas, ¿eh? Dos más. ¿Ah, sí? Sí, acá. ¿Uno más? Ah, esto no para. ¿Eh? Sentadillas. Abrimos un poquito la punta de los pies, levemente y vamos abajo. No limites a tu cuerpo, bajá lo máximo que puedas. ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay, estoy duraznito, duraznito, mamá! Sí. Bueno, nos vamos a empezar a llenar de energía. Recordá que HIIT nos va a servir para acelerar el metabolismo. Vamos a aumentar las pulsaciones. ¡Uy, me voy a poner el reloj! El viernes quise hacer tipo un primel. ¡Ay, no sé cómo terminamos! Dos más. En la desgracia. Qué lindo que es, Fimel. Uno más, nos quedamos abajo. Ahora que la tenemos acá, quiero que también que me cuente lo que están planeando con Sofi, ¿eh? Porque están ahí. ¡Ay, Sofi está acaramelada en la plaza! Tres, dos, uno. Vamos a correr. Está con el novio. Está con el novio. Pateamos, arriba. Está entrenando. Está entrenando. Sí. Está entrenando la de abajo. Sí. ¡Ah! El músculo luterino. Claro. La mambíula, ¿eh? Ah, por el Sofi. No, bueno. No, chicos, basta, basta. Chicos, pero ahora la basta. Dos más. Entre Fidel y el Profe son tipo video mancha de la novela. No hay... Empezamos a bajar en posición de plancha. Camino, freno, vuelvo atrás. Te parás, estirás los brazos. Vamos. Lo que sí no puse el tiempo. O esto recién arranqué. Esto es la entradita en calor. No, la odio. Yo ya estaba. Estaba dejando todo. Y ya estamos. Arrancamos en dos planchas más. Arranca el entrenamiento. Una más. Nos mantenemos abajo. Sostenemos la posición. Junten las piernas. Tensionenlas. No se miren el pecho. Miran un poquito más adelante la posición de las manos. Y activen la zona media. Hagan fuerza con el ombligo hacia arriba. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Aflojamos con mucho cuidado. Es momento de tomar agua. Ay, Dios. Si necesitan... Cuéntenos dónde están entrenando. ¿Eh? Que quiero que me cuenten. Están en la casa, en la oficina. Sí. En la piscina. ¡Ay, un pari en la piscina! Y pongan like, eh. Bueno, mientras explico cómo va a ser la movida. Agarrate una mancuerna, una pesita. Vamos a trabajar... Son cinco ejercicios que tienen como su correlación cada uno. O sea, cada uno tiene que ver con el siguiente. El primero vamos a trabajar una pierna adelante, que va a ser la que va a sostener todo el peso de tu cuerpo, con brazo contrario. El ejercicio es un remo o un tirón. Desde esta posición, espalda recta, vos bajás y desde ahí tirás y volvés, tirás y volvés. Ah, bien. Yo voy a utilizar brazo izquierdo, pierna derecha en apoyo. Vamos a intentar estar en posición de equilibrio. O sea, desde esta posición, punta del pie atrás, solamente lo despego. Y desde ahí vamos a realizar el tirón. Ese es el primer ejercicio. Ok. Segundo ejercicio. Dejamos la pesa en un lugar que sea seguro. Y la pierna con la que estabas haciendo el equilibrio, vamos a correr y frenar en posición de equilibrio al costado. Corremos en el lugar. ¿Con la que teníamos en el aire? No, la que estaba en apoyo abajo. Ok. Corro y freno. Bien. Tercer ejercicio, cambiamos de brazo, cambiamos de pierna. Sí. Cuarto ejercicio, cambio la pierna que frena. Y el quinto es el que les quiero mostrar. Vamos a estar acá en esta posición. Son tres angelitos. Uno, dos, tres. El cuerpo bien tensionado, subo a una posición de plancha, bajo controlado y arranco de nuevo los angelitos. Ese es el quinto. Ya me canso. Está buenísimo eso de que nos desafía porque son ejercicios que por ahí... No, aparte todos son nuevos, ¿viste? Bueno, todo nuevito. Me pica todo. 30 segundos por ejercicio. ¿Querés colchoneta para el piso o no? No, no importa, ya está. Vamos a hacer entre 10 y 15 segundos entre cada uno de los ejercicios para recuperar, acomodarnos, dejar, sacar los elementos. Bien. Tres vueltas seguidas. ¿Para, querés ponerlo acá o...? Yo ahí lo veo. ¿Lo ves? Sí. Te lo voy a poner acá igual. Subí del volumen. A la regla quería ponerlo acá. Ponelo. Si quieren y pueden en casa agarrar un peso un poquito más pesado que desafíe al cuerpo, que los incomode, es tu oportunidad. ¿Recordá? Ya está bien. ¿Está todo bien? Sí, está todo. ¿Listo? Brazo, pierna contraria. Me voy a poner de espalda si me ven bien o de costado si me ven la posición. Ay, hay mosquitos por... Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos, dale. Remo, tiro. El brazo contrario a la que está apoyada. El brazo contrario a la que está apoyada. La pesa. La mano apunta al ombligo. Vas a empezar a sentir que empieza a trabajar el glúteo de la pierna de apoyo. Con los dedos de ese pie que está en el suelo, agarrate al suelo, a la planta, a la zapatilla. Uf, queda poquito. Bien, aflojamos. Dejamos la pesa. Recordá, ojo no la pices. Corremos, frenamos a los lados. ¿Sí? Ya queda poquito. Menos de cinco segundos. Respira profundo. Vamos. Tres, dos, uno. Vamos. Corro, freno. Vamos. Empezá a meterle energía. Eleva las rodillas. Acompañá con los brazos a los costados del cuerpo. Podés frenar los dos brazos adelante o brazo y pierna contraria de la pierna que está en apoyo. No vayas con la misma porque vas a parecer un Michelin. Arre. A ver, hazlo. Dios, no me sale. Arrega la misma. Arre, dale. Me sale mi córner. Que me cansa la gamba, ¿eh? Uf, sí. Vamos, prepárate para el otro brazo y la otra pierna. Tres, dos, uno. Vamos. Clave la posición de la espalda. No te redondees. Mantenete ahí en forma neutral. Me veo en los isquios también. Sí, atrás. No hay las gambas, menos. Toda la zona posterior de la pierna. Es más, si podés sacar en esta posición un poquito de culito, mejor. Así se extiende el glúteo. Profe, ¿qué depilado estás? Sí, me depilé todo. Ay, sí. ¿Con qué te depilás? Eh, pegó un canje. Ah, muy bien. Tres, dos, uno. Ay, Dios. Pero miren las piernas. Que de ese canje sí se puede ver, amor. Tiene menos pelo que yo. Lo que pasa es que para esas fotos que tengo que hacerte es que es tal como un bebé. Ah, obvio. Todo tira de cola, todo. Tres, dos, uno. Qué fuerte abrir los cantos para que te des. Ay, no. Es terrible. Es como, está vulnerable. Ah, ¿la hiciste? Me encanta que hiciste eso. Está vulnerable, ¿eh? ¿Te hiciste la tira de cola? Sí, sí. Ah, espectacular. ¿Por dos o porque? No, porque necesitan. ¿Qué necesitan? Es de boxer. Necesitan mostrar un pano. ¿Tiene frontología? Se ve que los boxers son cortitos. Pero alta tanga, boludo. Es como que era el pano de un hombre después de depilado. Igual me parece buenísimo. Porque no te quedan más rapiñadas, ¿no? Al piso. Y no, y cuando transpirás es como que el cae al piso directo. Bueno, tres angelitos más una plancha. Lo más controlada, la subida que puedas. Y la bajada. Tres, dos, uno. Vamos. Uno, dos, tres. Subís controlado. Bajás muy controlado. El piso lo limpiaron, ¿no? Sí. Sí. Es la clave. La puta que nos parió. No, unos pelargos ahí. Los que te depilás. Ay, mira. Hay un ecosistema para eso. No, no. Los pelos que se depiló los tiró todos. No, pero hay como... Creo que son garrapatuitas. No puedo más. Hay como unas garrapatuitas. Ay, Dios. Repetimos. Ay, Dios. O sea, te vas con garrapaticidas, ¿no? Sí, sí. Vamos. Me voy a poner la pipeta después. Sí, en la riquia. Ay, Dios. Vamos, tiro. Lo bueno es que como somos pet friendly, no. Seres vivos, friendly, hay de todo. Sí, no, no hay. Ya está. Amiga. O sea, el acá lo más chico que hay. No, díganme. ¿Ves esas plantas? Sí. Son falsas. ¿En serio? Sí. Igual, ey. Son impresionantes. Yo que me quiero... Tres. Tres, dos, uno. Bueno, escuchen. Ahora, a la corría le vamos a sumar la coordinación de brazos. Y en la bajada, nada. Gracias que coordiné la... No, no, pierdo una contraria. Justo la palabra esa para... ¿Vimos ahí? Sí, o sea, cortito. El movimiento sale de los hombros. Y cuando voy para allá, también lo... Ah, listo. Freno. Vamos. Freno. Dale. Empezá a bajar, si podés, un poquito más. Mano a la punta de la zapa, abajo. Sí. Mentira. O no la veo. O no la veo. No, yo no soy. Obvio que yo no soy. ¿Voy bien? Sí. Sí, está medio largo el chuzo, pero... Eva, cómete. Cambiamos. Lo que me... Me ando. ¿Vamos? Sí. Con la... Tres segundos. Dos. Con esta, ¿no? Uno. Vamos, abajo, dale. Izquierda, ¿no? Sí. Si podés, en casa, bajá un poquito más con la espalda. Acercá más la pesa al suelo, a esa línea. Me llama a fuerza la gamba. Sí. Rotá un poquito el cuerpo cuando vas a tirar. Bajo un hombro, sube el otro. Estoy transpirando, ¿eh? Uy, ¿estas son las divinas? Sí. Bien. Plina de verdad. Para el otro. Corremos y frenamos. Hablando de las divinas, ya se dividieron total las superpoderosas. Sí, ya está. Se fue Rosina, boludo. Se fue Rosina, igual Zoe. Quedó re mal, pobreza. Quedó mal, pero le va a venir bien, ¿eh? Para despertarse. Porque ya se unió a furia. Y no le va a quedar otra. Sí. Y no va a quedar re sola. Ahora, ¿por quién van las furiosas? Porque ya está, ya es. ¿Dónde va? No, para mí estuvo bien lo que... Esta vez la llevaron las fans a furia. Sí, sí. Porque era la oportunidad para sacar Rosina. Sí. Si no, no la iban a poder sacar más. Porque ella no entra en placa. Claro, si no no entraba ni en pedo. Entró por el congelado de... Uno más. De Licha. Vamos, al piso. Uy, no. Tratemos de hacer el movimiento lo más largo posible. Bien. Estirar bien las piernas. Las piernas también las mueven, ¿no? Sí. Ahí. Tres, dos, uno, va. Para subir a la plancha, sube la cadera con vos, ¿eh? Y no bajes la cadera primero. Tres, dos, dos. Bien, bien, bien. Excelente. Tercera vuelta. Agarramos una pesita más. Si tenés dos mancuernas, agarramos el remo a los dos brazos. A una pierna. Bien. ¿Está más? Dos. Uno. Va, dale. A una pierna. La idea es variar los ejercicios para que el cuerpo no se acostumbre y desafiarlo. Bien ahí, bien ahí. Dos. Y trabaja hasta el abdomen. Al tener el... Bueno, vamos. Acabamos para Alba. Corremos igual, pero mantenemos tres segundos abajo. Listo. Y volvemos a correr, cruzado. Listo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos. Mantengo. Tres, dos, uno. Vamos. A correr, dale. Mita la velocidad. Tres, dos, uno. Vamos. A correr. Arriba las rodillas. Vamos. Vale. Tres, dos, uno. Vamos. Tres, dos, uno. Que labure la articulación del tobillo ahí, sosteniendonos. Dos, dos, uno. Vamos. Abajo. Tres, dos, uno. Frenamos. Cambio de pierna. Ay, ni nada se pierde. Se va la otra. Ay, me está matando. Tres, dos, uno. Vamos. No, pensé que no estamos al aire. Yo tampoco. Mirá, no trabajo. Parece que no, no. Como si meten dos, sí. Estamos bien, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ah, sí. Ay, me asusté. Dije, ¿qué pasó? No. No, como se tildó acá en la table, pensé que estaba... Ah, listo, listo. Pero estamos al aire. Sí. Estamos en una. Estamos en una. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Ahora estamos en cuatro. Uno. Porque ya las cuatro entrenamos. Ah, claro. Claro. Estamos en cuatro. Estamos en cuatro. ¡A la boca! Vamos. Acá fue con la depiladora. Claro, sí. Aparte, la depiladora te dice abrir los cantos porque ella no... Como que vos tenés que... Sí, obvio. Es muy fuerte. ¿Y entonás? ¿Eh? Tres, dos, uno. Si entonás. El mío viene con sorpresa. Digo, ya que abrí los cantos, arreglo. ¿Por qué? No, el otro día... A mí me hacen así, así. Ay, no, no. A vos, si lo abrís, se te sale la tiripita para afuera. Yo tengo un amigo, Hernán, que le mando un abrazo, que le encantaba meter la cabeza en culos grandes. No. Pero, hey, fanáticos. Ah, se hace un festín con el mío. Sí. Ay, Dios mío. Como que le gustaba que lo aplasten, ¿viste? No. Sí. A mí el culo no es porque soy cerrada, sino que para mí es como muy anti-higiénico. Bueno, pero una vida es que haga ahí. Cinco, angelito, cinco. No, pero mi culo es anti-higiénico. Cinco arriba. Me da vergüenza lo que yo tengo. A ver, expliquemos, ¿qué culo es higiénico igual? Claro, claro. No, todos. El culo está para disfrutarlo, pero el mío a mí me da vergüenza por mi condición. Salud, cuando tenés un sorete más grande. Claro, ahí. No, pero yo por mi condición no me gusta. No, esto es incógnito. No van a levantar. Yo cancelé el miñujete, pero el mío. Bueno, arriba. Se terminó. Fini. Se terminó el bloque. Pausa. Gracias, Río. Ah, ¿nos falta? Tomamos un poquito de agua, descartamos agua. Un minuto, parece que estamos desde hace años. Sí, como el agua. Este agua hace 15 días. Ay, bueno. Cha, cha, culo, teta. Ay, no, no, mirá cómo quedamos trabados, lloro. Segundo bloque. Cagó el wifi. León, ¿cómo estamos de tiempo? No, amigo, con eso. A ver. Pará que estoy tomando. Nos quedan nueve minutos. Ah, bueno, entonces me podés modificar ahí. Dale, ¿cuánto? Segundo bloque. Pará, yo te digo. Podemos hacer 10 segundos. Sí. Con 20. 20, me encanta, 20 por 10. Y son siete minutos y medio, justo. Terminamos ahí, bien arriba. Listo. Bueno. Mamá. Atención. Mirá cómo quedamos. Pesa, doble pesa. No, quedamos... Estocadas alternadas. En cada estocada que haces adelante vas a hacer tres empujes. Uno, dos, tres. Cambiás. Uno, dos, tres. Vamos. Ay, Bilu quiere el oráculo. Bueno, el miércoles, el miércoles te lee. Bueno. ¿Querés poner el tiempo? Dale, ¿estamos? Sí, che, pesan estas. Se los voy diciendo en el transcurso de... Dale, mejor. Así no perdemos tiempo. En menos de 5 segundos arrancamos. Acordate. Estocadas alternadas. Tres empujes. Tres, tres. Dos. Uno. Va. Uno, dos, tres. Cambiás. Punta en la zapatilla, alineá hacia adelante. Ay, me encanta este. Está bueno. Empieza el empuje. Empieza el brazo contrario y la pierna que adelantás. Bien, dejamos. Ay, me lo gusté. En 10 segundos. ¿Qué haces con eso? Vamos a correr y frenar en estocadas acá adelante. ¿Eh? Corremos para adelante, frenamos en estocadas alternadas. Ah, bien. Dos. Uno. Vamos. Frena. Y las alternamos. Es como que haces un mini trote arriba, atrás, para darte envión hacia adelante. Tres. Dos. Uno. Uno. Aflojamos. Vamos al suelo. Escalador. Al medio, escalador abierto. Al medio. Medio, abro, abro. Dale. ¿Sí? Ok. Vamos. Uno, dos, abro, abro. Uno. Se termina. Bien, último ejercicio. Con las pesitas. Corremos en el lugar. Sí. Empujamos hacia arriba. Tres. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Vamos. Sí, igualito. Tres, dos, uno. Vamos. Sí, sí, el profe viene y hace lo que se le canta. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Y me acuerda la primera vuelta y después ya la va guiándome. Va diciendo, este no era, ¿eh? Sí. Ah, cierto. Yo en eso tengo una memoria, ¿le das? No sabes. Sí. Sí. Ahora me la noté. Yo no sé si dan cuenta, pero me disperso a veces. Bueno, pasa. Está valentí. Ya lo sabemos, lo conocemos. Se quedó, ¿no? Sí. Eso está. Qué bueno. Hablando del culo, me dieron. ¿Qué? Y hablando de la alimentación y todo se me... ¿Y el mate del profe? ¿Sabés cómo se me... Ay, no, el mate... ¿Te aceleraste? Sí. Lo voy a traer, el miércoles traigo un 80 al agua. Ah, por favor. Vamos, ¿eh? Le ponemos un poquito de energía, de ganas. Vamos. Al escalador. Dos. Uno. Vamos. Que laburen esos flexores de cadera. Termina. Vamos, arriba. Corro y empujo. Toma aire. Tres segundos y arrancamos. Vamos, última vuelta. Vamos. Nos queda una más y ya estamos. Llénate de energía. Sí, señores. Sí, señores. Vamos. Última vuelta. 170 estoy. Sí, me imagino. Ah, sí, te están viendo. Sí. Tres. 167. Dos, 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 dos. Última vuelta, ¿es? Sí. Vamos, de la vuelta. Última vuelta. Arriba esos brazos. Dale, tal, se termina. Te despedí de este ejercicio. Te decís chau. 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 Chau, maldito. Chau. ¿Qué quedan? Tres más, ¿no? Sí. Pa. Dale. ¿Qué hiciste? No, porque había... ¿Había más? Sí, ya terminamos. Vamos. Va. ¿Por qué qué? ¿Saque uno? Claro, porque puse cinco y eran cuatro. Y nos íbamos a quedar en el medio. Sí, señores. Vamos. Que terminamos. ¡Subirme la música! ¡Túbale! ¡Subí! Fin de... Fin de Extra Large. ¡Extra Large! Esta semana es cortina. Corta. Vamos, ¿eh? Escalador. Nos despedimos del escalador. El miércoles viene Nico. Nico, amiga. Necesito contar quién es Nico. Estuvo con nosotros en Constelación. Mentira. Es el Nico que participó y te hizo. Es profe. ¿Estás jugando? Holístico, entrenador holístico. ¿Pero cuál es el que participó en qué? El que estaba al lado tuyo. ¡Ah, perfecto! Porque encima no podemos contar nada. No hubo bajada ahí, ¿no? Tres. No, quinto. Uno no. Qué hora. Última. Último, amores. Última. ¡Vale! ¡Hey, hey! ¡Vamos! ¡Va! ¡Arriba los corazones! ¡Sube la música! ¡Hey, hey, hey! ¡Uh! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Ay, hey! ¡Bien! ¡Está reliqui aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Te quedo! ¡Bien! ¡Ay, qué lindo! Te digo, arranqué en un 50, me voy arriba. Mal. Sí, ¿eh? ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo que es! Agradecer a tu cuerpo por haber resistido este entrenamiento. ¡Qué lindo! ¡Gracias! 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 Y ese me hace acordar al de... ¡Vámonos vos, brazona! ¡Gracias! ¡Vuelva pronto! ¡A apus! ¡A apus! ¡Cambio! ¡Qué lindo! Hacemos una elongación medio activa. ¡Dale! Abrimos un poquito la punta de las zapas. Bajamos. Lo máximo que llegues. Dale bien abajo, ¿eh? Que sale a la cadera. ¡Rebotá! ¡Tres! 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 Quiero decirle a tus profes de equilibrio que vengan. ¡Me encanta! ¡Sí, estoy haciendo tipo vertical! ¡Ay, sí! La misma cosa, me gusta. Está bueno, ¿no? ¿Vendrá? Sí, obvio. Y yo también vengo ese día. ¡Vale! ¡Giramos! ¿Qué quiero hacer? A ver si me sale. ¿Sabes de cuándo qué? Muy difícil. Yo hacía cuando era chica. Si quieren, pueden apoyar la piernita ahí. Para el miércoles que tenemos, Nico y... ¿Y traumatólogo? Tra... No, eh... ¡Tramatólogo era o era... Ya me olvidé. ¿Quién viene en el miércoles? ¿Quién viene? ¡Lelu! ¿Qué tenemos el miércoles aparte de Nico? ¿Traumatólogo era o...? ¡Ay, el ganador de maldito paparazos! Y ahí. Subimos la cadera, los isquiones. Llevamos como el pecho a las piernas. ¡Viene Nico en ronda! ¿Y quién más? ¡Ah, el cirujano! ¡Ah, el cirujano! ¡Qué bueno! Sí. Decí que traigo una ampollita de Botox. Me encanta el programa que están haciendo. ¿Te gusta? ¿Está bueno? Sí, me parece espectacular. ¿Ganador de maldito paparazos no hay? Caminamos, con las manos atrás. ¿No hay nadie más? Pasito vértebra por vértebra. Nadie ganó. Ah, nadie me escucha. ¿Alguien me escucha? Ahí caminamos. ¿Hay nada ahí? ¡Caro! ¡Caro! Te ganaste la remera de Kimberly. De Kimberly. Ahí la tengo ahí. Ahora nos comunicamos con vos. ¿No pueden sortear un día una remera de Boca? Dejá de dar vuelta a la remera. ¿De Boca? ¿De Boca? Ah, pensé queriendo yo. No, ya. No, pero te puede hacer la del Diego con la camiseta de Boca. Sí. Si es maldito paparazos, te puede hacer lo que... La quiero, la necesito. Escuchen, miércoles, último programa de la semana. Último de la semana. Hasta el otro miércoles, por una semana. Yo creo que ahora tenemos que dejar grabado un entrenamiento con FIO de cuatro ejercicios para que lo hagan. Para alquiar, sí. Sí. No, se lo olvidó Gastón. ¿Al otro lado? Oleno. Ay, qué asco. No, no. Respiramos abajo, vamos. Y subimos. Hoy cancelados. Sí. A un nivel extremo. Abajo. Hoy, de repente, dos más. Último programa. Oxigenate. Último programa, estamos en una. Uno más. Cuatro. Y aflojamos. Gracias. Gracias por estar a este lado. Gracias, FIO. Junto, eh. Junto. Y gracias por permitirte conectarte con vos un ratito. Estamos en una. Nos vemos el miércoles, 15 horas. Adiós. Chao, gente. Se los quieren.